Yo me suena el teléfono, vamos a ver quién es. Uh, mira quién es, quiere que le dé otra vez. Van cinco días y ni me han testiao. A nombre tú y yo todos estos días me he cerrado. Deja la bichadera esta que ya no aguanto más. Beba, tú sabes lo que yo doy y te matas como lo hago. Me pide castigo a la mala. Me pide castigo a la mala. Que le meta agresivo. Me pide castigo a la mala. 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 Que le meta agresivo. Que duro la palta. Hey, 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 hey. Me gustan así como tú, bien mala, con ese culo que parece a prueba de bala, con esa cara de bella camala, que me mide y rápido se me para, pidiendo castigo en voz alta, quiere que ese rato le falta, me dice que se le eche la espalda, que por favor no le caiga la falta, con ese culo que parece a prueba de bala, con ese culo 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 culo, con ese culo cu cu,ран hay que ser roto, anda mal, que se le eupa это, así me gustan así, bien palta, La tu sipi de leche cuando salga Deje ese guille, cabrona petalda Y abre bien pa' que la falda no te caiga Con esa cara de bella camala Bien pa' 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 Cabrona petalda, cabrona petalda Bien pa' 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 Cabrona petalda, cabrona petalda Con esa cara de bella cam- con esa cara De bella cam- con esa cara Es bella cama, con esa cara Es bella cama, bella cama, bella cama, bella cama Bella cama, bella cama, bella cama Con ese culo se me para 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 Debo cinco días que yo no le doy esta chamaca No, yo no me dice Papi, yo hice que estoy bella Yo tengo tu tranquilo instante Así que mami, estate quieta Cinco días no te doy Papi, me simies a la dieta Pero así que a mí me gusta Que sea bien calientita Me gusta la cara lo que gusta Que sea pude Que la tranquila sea loca Con Oprah Que la tranquila me es buena Que le gusta ser de C Que la tranquila me es buena Que le gusta ser de C Que la templa Que la llenen de tanto Me gusta tanto y tanto Con encuentros y en solto Cuando ella vacinal darkita Autohista las posiciones El cabello es punto débil y en los frescas que se ponen Dale besos en el cuello y hago que te toques sola Ya tú eres tan atista que ni pacho te controla Lo hacemos en el baño, en el cuarto o en la sala Lo importante es que te apunte el castigo a la mala Dale besos en el cuello y hago que te toques sola Ya tú eres tan atista que ni pacho te controla Estamos a la mala Estamos a la mala